Le damos la bienvenida desde el glaciar Perito Moreno a nuestro cronista Javier Baroli en vivo aquí en mediodía. ¿Cómo estás Javier? Un placer recibirte desde el sur argentino. Hola Marina, ¿Cómo te va? Un abrazo grande para vos, para toda la gente de Sunchales. Efectivamente, como muy bien decías, estamos aquí en el Parque Nacional Los Glaciares, a mis espaldas nada más y nada menos que el glaciar Perito Moreno, este monumento por excelencia que tiene la humanidad y en este entorno natural, mágico, que ustedes pueden observar y disfrutar, se está disputando nada más y nada menos que este mundial de natación de invierno, que como su nombre lo dice, es una competencia que se desarrolla en las gélidas y heladas aguas del lago argentino que apenas presentan una temperatura de cero grados y que está albergando desde el día de ayer y hasta el último fin de semana a más de ciento cincuenta cincuenta nadadores de todo el mundo. Bueno, hay argentinos también que participan de esta competencia, ¿Verdad? Y más de dieciséis países en total. Exactamente, y obviamente la provincia de Santa Fe también tiene representantes. En similares características, proporciones, se está presentando los participantes de nuestro país, como así también de estos más de dieciséis países a los cuales hacías referencia. Uno piensa principalmente en países nórdicos, que son quienes habitualmente realizan esta práctica de esta rama de la natación, Rusia, Finlandia, Islandia, Noruega, Italia, Francia, Alemania, por citarte alguno de ellos, y obviamente también de nuestro continente, ¿No? Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, en fin, el universo de nadadores realmente es muy amplio y se están dando cita nada más y nada menos que en este lugar maravilloso que tiene la República Argentina, que es el Calafate, la provincia de Santa Cruz. Bien, ¿Cuántos metros o kilómetros radica esta competencia? Que encima están sin traje de neopreno, ¿No? Parece increíble ver las imágenes, cómo están en el agua totalmente helada y sin embargo allí, bueno, estos guerreros, ¿No? Que se animan a nadar en estas aguas congeladas, sin embargo, me imagino que ya en el día de ayer cuando comenzó la competencia, vienen mostrándose ya resultados. Sí, exactamente, convengamos que son nadadores que habitualmente realizan este tipo de prácticas deportivas, se han entrenado, aquellas personas que no lo hacen habitualmente, y se han ambientado para justamente ser parte de esta competencia, no solamente físicamente, sino psicológicamente, para poder afrontar un desafío tan extremo como el que están viviendo. Y las distancias comenzaron en la jornada de ayer con los 50 metros libres, como así también los 100 metros libres, esto y una particularidad, un dato color que me parece importante recalcar, los nadadores en la jornada de ayer nadaban justamente los primeros metros, en el caso de los 50 metros, por ejemplo, nadaban los primeros 25 metros hacia el glaciar Perito Moreno, así que una vez que salían del agua nos decían pocas sensaciones generan tanta emoción como lo es nadar hacia el glaciar Perito Moreno para posteriormente dar la vuelta en la boya y encarar los metros restantes. Pero esa sensación fue algo común en las declaraciones de los nadadores. Te decía, las distancias comenzaron los 50, los 100, proseguirán los 200 metros, el día viernes los 500 metros y el fin de semana también en el lago argentino, pero ya en cercanías de Calafate, se va a estar desarrollando tal vez la competencia más exigente, que son los mil metros en estas aguas que insisto, se prevén que a lo largo de estos días no superen apenas un grado en los cinco días de competencia. Bueno, vemos una imagen espectacular detrás tuyo, que es este glaciar increíble con este sol radiante, contame si hay muchos turistas más allá de este mundial de natación que se está desarrollando en estos días, cómo se viene el turismo nacional e internacional para el sur patagónico. Bueno, una de las particularidades y de los datos positivos que generan este tipo de eventos deportivos internacionales es que traen aparejado una gran afluencia de turistas, no solamente de la República Argentina, sino también del exterior. Nosotros en este momento estamos en las pasarelas que conducen a cada uno de los balcones que permiten divisar y glasear Perito Moreno y desde las nueve de la mañana que llegamos hasta este momento, el tránsito de turistas ha sido permanente, así que afortunadamente digo para nuestro país, el glaciar Perito Moreno, como así también cada región turística de nuestro país sigue siendo elegido por visitantes de cada rincón del mundo, así que teniendo en cuenta que estamos en temporada baja, este tipo de eventos, recalco, genera un movimiento turístico, tal vez impensado para esta época del año. Exactamente, Javier, bueno, gracias por esta cobertura, desde ya esperamos los resultados, seguramente más adelante, para ver si aquí en Santa Fe traemos algún tipo de medalla o mención también para nuestros nadadores, ¿no?, que están compitiendo allí. ¿Por qué no? Seguramente con el correr de los días seguiremos de cerca a los nadadores de Santa Fe, como así también de toda la República Argentina y estableceremos un nuevo vínculo para contarles cómo se están desarrollando estas instancias y recalcamos de este mundial de natación de invierno que tiene sede en la República Argentina, más precisamente en el Calafate, en la provincia de Santa Cruz. Un abrazo grande para todos. Gracias, igualmente para ti, buena cobertura, Javier, hasta cualquier momento. Así pasaba Javier Baroli, cronista, de Red Satellital, donde nosotros a través de la pantalla del 4T mostramos de qué manera se veía espléndidamente ese glaciar Perito Moreno, una de las maravillas que tiene nuestro país, la verdad que es tan hermoso el sur argentino. Y si ustedes han tenido la posibilidad de visitarlo personalmente, me imagino cuánta emoción que se siente estar frente a semejante belleza natural, que muy pocas veces vistos, ¿no? La verdad que nuestro país tenemos de todo, desde el norte hasta el sur, tantos recursos naturales, tantas bellezas en paisajes, cada provincia que tiene lo suyo y en este momento te presentamos, bueno, el mundial de natación de neopreno donde Argentina y 16 países más del mundo están llevando adelante esta semana dicha competencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!